muy bueno amigos como están estamos acá no lo voy a pasar el canal y estamos en rita y gp retos review número 8 nos quedan tres capítulos para terminar esta serie la primera temporada de retos review después en agosto septiembre volvemos con una nueva temporada con más juegos con más cosas nuevas que ustedes les va a gustar esta vez vamos a tener más shooter más esas cosas que ustedes les gusta más así que vamos a leer bien en este caso nos toca rita y gp un clásico año 2011 para abuelo para la que sería la consola de nada no tenemos consola esta semana no en juego de android y chico de salida de 2011 una calidad gráfica de la puta madre así nomás se los digo perdón que lo diga así pero este juego tiene una calidad que en serio le digo que ni que les ponga los gráficos está en alto y el juego se va a no sé de lujo de lujo bien vamos a jugar una carrerita para que vean cómo se ve cómo ha fluido a 60 fps eso no hay duda o menos para para que vea vamos a uno sencillo total no tengo tanto tiempo así que el segundo que no lo juego así que por eso vamos a hacer algo básico elegir el stingray que es una de las motos más rápidas aunque sea de las principiantes pero una de las más rápidas de inicio del juego en el 1 y en el 2 y en el renegade también son buenísimos así se ve el juego la verdad chicos perdón que si me acabé de golpear porque hace un mundo que no le doy y bueno además la flecha cualquier cosa es así se ve rita y gp chicos 2011 este juego es muy muy antiguo y por ser de android yo creo que es un juegazo muy muy duro la verdad voy a hacer algo difícil porque bueno es una red de review no más no estamos grabando ni hay ninguna dificultad lo que sí y bueno es simplemente los cambios son sencillos son pocas vueltas los largos con muchas vueltas igual los me bueno lo que es de nivel medio son muchas vueltas dificultad cambia y lo que sería el sencillo son no tiene poca dificultad pero aunque sea bueno esto es dificultad media o difícil básicamente también si bueno si llegas a tocar algo mal se te va bueno a caer de la moto y básicamente acá tocamos está el turbo y el turbo bueno te da un poco más de velocidad hace que la moto sea más rápida a mí me gusta más que nada este juego porque bueno es no es lo mismo que los anteriores que el rift hp 2 que un año después y gp renegade que son los dos juegos que han salido también en playstation 4 y si quiero grabar desde ahí directamente para no estar perdiendo tiempo grabándolo en android pero en android también para que vean cómo se ve en android porque un juego de android que se vea como un juego de playstation 4 está bien este juego se ve como playstation 3 básicamente sí porque no llega o sea básicamente la calidad gráfica de un juego de playstation 4 este no por eso grabé 2011 bueno tiene calidad de juego de playstation 3 básicamente tiene una calidad gráfica excelente los circuitos son un poco cortos eso sí porque no bueno en 2011 chicos no había tanta calidad gráfica saltea y no puedo hacer el ruido que mala suerte a veces bueno sensibilidad de mi celular a veces me tira problemitas pero bueno no pasa nada recuerda que tengo un xiaomi mi 9 un celular gaming de puta madre que no es gaming pero bueno es un celular con un procesador de la puta madre así que si me voy a comprar bastante barato encima un celular que te tira todos los juegos a 60 fps sin dudas no te va a tener ninguno ninguna caída en gamecube te tira 60 fps a mayoría de los juegos algunos que van a tener problemas porque incluso el 865 snapdragon también tira problemas con el por ejemplo automodelista si lamento decirle que si tira problemas con el automodelista bueno por ejemplo acá me tira problemas que se me da 30 fps y me baja y bueno bueno chicos ando un poco no resfriado pero bueno ando un poco con tos así que estoy evitando tener un poco de tos bueno chicos básicamente no puedo mostrar más nada 428 es una simple review el juego tiene buenos logros tiene bueno que a ver vos que sería los lader boats es simplemente la tabla de calificación más de más campeonato comunidad comunidad bueno aparece más juegos de vector unit esto te manda a play store pero simplemente los juegos de play store no son los mismos que aparecen ya en el 2011 por favor y bueno bien que bueno facebook twitter vamos a hacer una carrera más una vuelta rápida 500 y vamos a elegir una vueltita total son tres vueltas y tenemos un poquito de tiempo vamos a ver otra vez le digo la gráfica no es la mejor yo sé que no es la mejor o sea básicamente elegí este juego por la calidad gráfica que tiene que es buenísima lo que pasa es que no es la mejor a comparación de los que han salido después de éste pero éste también se ve bastante bien así que no no se crean o sea va muy muy bien y es un juego muy bueno no pesa mucho pesa 80 megas 90 creo por ahí o 100 megas no me fijé no me acuerdo ahora probablemente pese unos 60 70 megas no pesa nada es un juego muy ligero y para darte un buen rato si necesitas que pesen todos juegos ligeros y te dan mucha hora diversión aunque sea un juego y que bueno no son los mejores que hay en el mercado de android pero bueno te dan muchas horas y no es broma yo jugado el rita de gp 2 en playstation 4 me dio bastantes horas para platinarlo incluso el rita de gp renegades y eso incluso en play 4 se ven mejor que en android vamos a ser claros en el vídeo anteriormente en playstation 4 no lo vas a comparar con una play bueno con un android si pero si voy a poner en gráfica alta los dos cosas y el android vuela también obviamente como les digo no hay duda este juego va en 30 a 60 fps y no tiene ninguna caída básicamente este juego por ser 2011 probablemente vaya a 30 fps digo 60 pero no sé me tendría que fijar en la configuración de arriba a ver si voy a chocar un poco pero me voy a fijar a ver arriba cuánto tira va a 60 bueno si va a 60 fps pero estaba bueno fue limitado a 30 en este caso de 60 está perfecto lo que dije a 60 fps y va a gráfica alta obviamente si fuera gráfica baja esto se vería bastante mal no se vería muy bien que digamos con la gráfica alta se ve ya más que de sobra para estar jugando unas horas esta es la reto review número 8 la siguiente va a ser un juego de naruto y muchos ya saben cuál puede llegar a ser y salió en el año 2008 así que ya como les digo ya tienen un indicio más o menos de qué va a ser el próximo review que bueno va a estar bastante picante la número 10 vamos a traer un juego a elección de suscriptores y no voy a elegir nada o sea también los suscriptores van a elegir la número 10 y vamos a traer el juego que ellos quieran si este caso sea grande de lo que quieran que sean antiguos de hasta 2013 podemos crear cualquiera estos retos review no es nuevas review o una review general de juego no no esto es esto es lo clásico lo antiguo y lo que ha arcado una huella en la historia de los videojuegos básicamente eso es lo que estamos creyendo nosotros si nada más nada más así de bueno chicos espero les haya gustado el reto review número 9 pero la número 8 está equivocando la número 8 es esta la número 9 ya les dije un juego naruto y la número 10 a elección de suscriptores así que ya voy a dejar una votación por los grupos de whatsapp por facebook qué juego quieren que traiga y qué juego quieren que muestre en la próxima así nomás bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo denle like y compártanlo no hay nada que mostrar más este juego supera la prueba obviamente 60 fps gráfica alta jugabilidad bueno no es la mejor porque bueno el juego no es lo mismo que era que es de rita gp 2 o rita gp renegade como yo anteriormente rita gp renegade salió también en el año 2014 2015 pero tiene mejor jugabilidad tiene más trucos tiene más cosas y rita gp renegade de una historia y salió en el año 2016 incluso actualizó hasta hace poco pero es de pago recuerden estos juegos no son gratis son de pago tiene un dólar dos dólares o a veces hasta cinco dólares no sé más o menos yo no tengo pirata así que por obviamente me da igual pero como les digo anteriormente son unos juegazos y también tiene multijugadores rita gp 2 y el renegade renegade yo no tengo pirata el 2 lo tengo original ahí que me lo descargué gratis una vez que estaba en oferta estaba lo traga pero no porque bueno no supera digamos supera la cantidad de años que yo propuse para las redes de review así que no creo bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo compártelo y nos vemos en una próxima gente review hasta el próximo vídeo adiós